bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca y estamos aquí con pedrito y vamos a ver qué podemos hacer para ustedes amigos vamos a estar pescando con camarones vivos ah tengo algo ahí amigos, ahí está con un robalito, ah no, miren, wow, estaban perdidas, dedito estaban perdidas las truchas miren qué ejemplar más bello ese vamos a medirlo a ver, ok pues ésta tiene que estar entre 15 y 19 y está ahí amigos casi rayando a los 19 tiene 18 y 3 cuartos, te puedes quedar con 3, una puede ser mayor de 19, de 3 aquí en esta zona ahí está, super ah con el la mía también me está corriendo miren la mía ariel por allá y yo por aquí hoy es el día de esto, vas a ver el tuyo ariel? ese sí está bueno ahí está el mío también ahí está el mío también ariel por allá con uno y yo aquí con otro vamos a tirarle con un camarón aquí abajo miralo, están aquí mismo ahí en la orilla míralo ahí va, mira, ahí va el grande míralo ahí están, ahí va el grande lo cogió lo cogió yo creo mira, los ve ahí sí, lo cogió ahí está están aquí, están aquí ese está bueno ese está en medida no, ese está chiquito todavía ¿chiquito? ¿cuántos son? ¿dos pies? entre 28 y 33 ahí están amigos vamos a asustarlo para acá miren mira, ahí ariel tiene algo enganchado ahí está buenísimo oye, ¿qué es eso? no, eso es otra cosa eso es otra cosa ariel tiene algo enganchado bueno no, qué bueno ese sí está en medida ese sí está en medida ¿está todo bien? ¿está que no está? sí, ese está bueno este sí es para el barbecue ahí está miren qué hermosura ese sí está en medida vamos a medirlo para él sí clasifique a ver si ya a nivel ariel vamos a ponerle un aislado acá para que no me haga sombra este 20 y 30 recuerden que tiene que estar entre 28 y 33 este tiene casi 30 está súper bueno miren lo que tengo aquí ahí está ahí está ahí está ahí está amigos ahí está uno más chiquito otro chiquito un chiquito un pequeñito un pequeñito pero vale vale ahí está un chiquitín ahí está ahí está un chipe amigos mira qué hermosura mira qué chulada chiquitín oye está bueno está bueno chiquitín mira pedro ya y este mide tanto tanto como tres y medio tres y medio ahí lo tiene ahí está pedro cogí unos chiquiticos unos chiquiticos pedro uno chiquitín otro otro agresivo este le vas bien por aquí está tan bien tan tirado exacto está bueno ese sí está bueno sí está bueno sí está ahí sigamos a ver sigamos a ver ahí está ahí está el otro mira ahí está el otro amigos ahí está ahí está también amigos miren se desenganchó aquí 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 vamos vamos a soltarlo este está muy chico super ahí está está bueno este está mejor si así así algo mejor que nada dímelo ahí está Ahí está, Pedrito, un buen chipe Para afuera, para afuera, ahí está Pedrito Ese yo creo que está chiquito, hay que medirlo de dos maneras A ver Cierra la cola, ponlo arriba completo Ponlo arriba completo Ponte la boca, cierra la cola Sí, sí tiene las doce, sí tiene las doce Un poquito más para arriba Sí, ahí está Doce pulgadas, amigos ¿Me enseña ahí? Súper Acaba de sacar uno ahí Muy rápido Muy rápido ahí está amigos ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ah? Sí Muy bien Bien Ahí está amigos, vamos a medirlo a ver qué tal No, qué va Si te bajas con otro Lo cogemos por ahí a las 20 Vamos a ver Si tienes la medirlo Veintitrés Veintitrés nada más Igual muy buena captura Vamos a soltarlo Creo que lo cogió otro amigo Ahí está Ahí está otro más No 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 miren ahí está vamos a soltarlo también amigos super ahí está ahí está amigos otro más otro chiquito otro más amigos ahí está amigos lo que hemos capturado en todo el día también muchos más robalos que hemos tenido que soltar porque han estado fuera de medida el robalo ya Ariel lo limpió por eso es que luce así recuerden que lo pueden limpiar pero no lo pueden cortar una truchita que estaban perdidas y tres chipeas bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denle un like los quiero amigos